Hola niños y niñas del Colegio Suyay, ya nos encontramos en la semana 13 de trabajo en casa, en la asignatura de historia, en octavo año básico. El objetivo del día de hoy es repasar la reforma religiosa, la contrarreforma, la difusión de las ideas reformistas y las guerras de la religión. Hoy día niños y niñas continuaremos con el trabajo de la unidad número 1. Las actividades que realizaremos para aprender son, 1. Conocimientos previos, 2. Videos sobre Martín Lutero, 3. Aprender el contenido del día, 4. Registrar en el cuaderno, 5, 6 y 7. Trabajar con nuestro libro. Y número 8. Demostrar lo aprendido. Ya niños y niñas, tomaremos una fotografía y veamos cómo quedó. Continuemos. Actividad número 1. Llegó la hora de activar nuestros conocimientos previos. Y para ello nos preguntaremos qué significará reforma religiosa. Ya que es la palabra más importante del día de hoy. Es el concepto clave para aprender lo que viene. Reforma religiosa es un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por un personaje llamado Martín Lutero, quien llevó a fuertes cuestionamientos a la iglesia católica dando origen a una nueva religión. Este proceso se inició con un documento llamado las 95 tesis, que le siguió con otro proceso llamado contrarreforma y terminó con guerras en el ámbito religioso por toda Europa. Continuemos. Actividad número 2. A continuación veremos un video en donde nos contarán en qué consistió la reforma protestante del personaje Martín Lutero. Coloquemos mucha atención. Hace dos mil años, Jesús dejó las instrucciones que la iglesia debía seguir. Un hombre llamado Martín Lutero, siendo sacerdote, fue enviado a una misión a Roma. Y allí vio que la iglesia enseñaba que el perdón de los pecados solo se podía lograr de dos formas, con buenas obras o bien pagando a la iglesia. En ningún momento se nombraba que el perdón se alcanzaba por gracia divina. Fue así como Dios abrió los ojos a Lutero y le hizo ver que la iglesia se estaba alejando de él. En octubre de 1517, Lutero clavó 95 tesis en la iglesia de Wittemann. Estas se resumirían en cinco solos. Solo las escrituras. Solo Cristo. Solo la gracia. Solo la fe. Solo a Dios la gloria. Lutero no quiso fundar una nueva iglesia. Él quiso que volviera la iglesia al plan original. La iglesia católica se levantó contra Lutero y sus tesis. Pero muchas personas decidieron dejar sus malas vestigios y volver a acercarse a Dios, creando así el protestantismo. Al día de hoy han pasado 500 años. Los tiempos han cambiado, pero la reforma continúa. Como pudimos ver en el video, el protestantismo fue un movimiento iniciado por el personaje mencionado anteriormente, Martín Lutero. Y para ello, aprenderemos más en la actividad número 3, en donde tendremos en cuenta que los cambios de la edad moderna se produjeron principalmente en tres ámbitos. El ámbito político, el ámbito económico y el ámbito religioso. En el ámbito político, tenemos que surgió el Estado moderno, dando origen a la monarquía. Y esta monarquía podía ser de dos tipos, absoluta o parlamentaria. En el ámbito económico, tenemos que se dio gracias a la expansión europea. Esta dio origen a un concepto y sistema económico llamado mercantilismo. En el ámbito religioso, veremos que se produjo a partir de cuatro procesos. La reforma, la contrarreforma, la difusión de las ideas reformistas y las guerras de la religión. Hoy día, estudiaremos los cambios del ámbito religioso. Vamos viendo. El primer proceso se llamó Reforma. Este proceso se originó por un libro llamado Las 95 Tesis de Martín Lutero, que principalmente fueron las siguientes críticas. Martín Lutero proponía que la salvación de una persona se obtenía a través de la fe y no a través de la venta de indulgencias, las cuales eran muy malas prácticas que se realizaban por los católicos de aquella época, en donde una persona que cometió un pecado pagaba para ser perdonada. La tercera crítica es que Martín Lutero consideraba que el Papa no era el representante de Dios en la tierra. La cuarta crítica es que proponía no rendir culto a la Virgen y a los santos, ya que consideraba que Dios y Jesucristo eran los dedicados a las enseñanzas del Evangelio. Quinta crítica proponía que el purgatorio no existía, sino que era un invento de las autoridades eclesiásticas para atemorizar a las personas. Y última crítica proponía que la Biblia era un documento al cual todas las personas podían tener acceso, y no que las personas católicas la utilizaran a su conveniencia, sino que cualquiera pudiera leerla e interpretarla. Frente a las 95 tesis de Martín Lutero, la Iglesia Católica respondió, en un proceso que se llamó la Contrarreforma, y que se organizó en una reunión de muchos años en varias instancias llamada el Concilio de Trento, donde se tomaron los siguientes acuerdos. Se tomó el acuerdo de que las indulgencias debían seguir, ya que justificaban que estos dineros se utilizaban en buenas obras de ayuda al prójimo. Segundo acuerdo, se estableció un tribunal que castigara a las personas herejes, esto quiere decir que castigara a las personas que no seguían la religión católica, y este tribunal fue llamado Tribunal de la Inquisición. Tercer acuerdo, se estableció una lista de libros prohibidos, el libro prohibido número 1, fueron las 95 tesis, ese listado de libros, se llamó la Congregación del Índice, y para recordar, el último acuerdo, se estableció reformar órdenes religiosas, y también crear nuevas órdenes religiosas, con el objetivo, de tener más autoridades eclesiásticas, para poder difundir el catolicismo. Lungo de la Contrarreforma, vino la difusión de las ideas reformistas, dando origen a distintas religiones, como la luterana, la anglicana, y la calvinista. Todas estas religiones, aunque creían en las enseñanzas de Jesucristo, y creían en Dios, proponían una manera de vivir distinta al catolicismo, y fueron impulsadas, por distintos personajes, de la edad moderna. Por último, tenemos que las guerras de la religión, dentro de todas las que hubieron, hubo una, que fue la más importante, y que se llamó, la guerra de los 30 años, por su duración, que fue de 1618, a 1648, dando fin, a este gran conflicto bélico, en el año 1648, con un acuerdo llamado, la paz de Westphalia. Todos estos conflictos, incluso el que nombramos como destacado, proponían defender, y colocar, a una religión, como más importante, sobre otra. Eran llamadas, las guerras de la religión. Actividad número 4, llegó la hora, de registrar en tu cuaderno, coloca la fecha, el objetivo, el título, y un resumen, de lo trabajado en el video, y en la explicación, de las diapositivas, anteriores. Continuemos. Actividad número 5, trabajaremos, con las páginas 30, y 31, realizando, la actividad número 3, primero colocarás, de título, actividad, página 31, y resolverás, la pregunta, que se realiza ahí, ¿qué críticas, a la iglesia, expone Lutero, en sus 95, tesis? Para responder, esa pregunta, te puedes apoyar, de la fuente D, de la página 31, o también, de la segunda diapositiva, en la explicación, en donde, encontrarás, la respuesta, en el primer proceso, explicado. Continuemos. Actividad número 6, trabajaremos, con las páginas, 32, y 33, solo las usaremos, de referencia, ya que, para esto, colocaremos, de título, actividad, páginas, 32, y 33, y realizaremos, una actividad, de términos, variados, en donde, donde dice, término, colocaremos, el número, que corresponda, nos iremos, a la fuente A, como se muestra, en la pantalla, nos iremos, a la fuente A, que está acá, en nuestro libro, leeremos, la fuente A, y después, en este mismo cuadro, buscaremos, cuál, de los acuerdos, es el que corresponde, de lo que habla, la fuente A, por ejemplo, la fuente A, habla, de la venta, de indulgencias, entonces, aquí, donde dice, fuente A, delante, en el lado izquierdo, deberíamos, colocar el número, tres, y así, realizarlo, como el ejemplo, explicado recién, continuemos, actividad, número siete, trabajaremos, con las páginas, 34, y 35, del libro, en donde, nos iremos, a la actividad, número cuatro, que trae, una pregunta, de reflexión, la cual, iniciaremos, respondiendo, nuestro cuaderno, con el título, actividad, página 35, la pregunta, dice así, ¿por qué, es importante, el respeto, a las creencias, diferentes, a la propia? ¿consideran, que esto, ocurre, en la actualidad, en Chile? Ahí, dos preguntas, de apreciación, personal, las cuales, debemos, responder, de acuerdo, a la realidad, actual, ya niños, y niñas, llegó la hora, de la actividad, número ocho, llamada, mapas mentales, en donde, debes, copiar, el esquema, que se muestra, que es un mapa, mental, de la clase, de hoy día, en donde, están, los signos, de interrogación, tú debes, completar, en qué, consistió, ese proceso, de los cambios, religiosos, si no, te recuerdas, puedes, volver, a ver el video, y volver, a escuchar, la explicación, que se realizan, en las diapositivas, anteriores, ya niños, y niñas, llegó la hora, de despedirse, recordemos, que la mente, que se abra, una nueva idea, jamás, volverá, a su tamaño, original, este pensamiento, lo realizó, el científico, y matemático, Albert Einstein, nos vemos, en otra oportunidad, chao, niños y niñas, mers, chichar, etc.,